En otra información, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía se prepara para el Censo de Población y Vivienda 2020. Nos acompaña Edgar Vielma, Director General de Estadística Sociodemográficas del INEGI. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Un placer, un gusto que nos invites a ti y a tu auditorio. Gracias por esta plática de los próximos minutos muy interesantes. ¿Se preparan para este proyecto? Cuéntanos. Exactamente. Bueno, como toda la población debe de saber, el Censo de Población y Vivienda es una revisión exhaustiva de la cantidad de personas que residen en el país, ya sean nacionales o extranjeros, y además se hace un conteo de todos los inmuebles que se tienen en el territorio nacional. Ese es el objetivo del Censo y para ello nos estamos preparando a través de la consulta pública del Censo 2020. ¿Será un gran equipo? ¿Quiénes participarían o quiénes pueden participar? Exactamente. Es un proyecto en el cual participa toda la sociedad, desde nuestros matemáticos, nuestros ingenieros, nuestros demógrafos, hasta la academia, la sociedad civil, las autoridades de todos los sectores gubernamentales, y en general la población que puede participar en ese proyecto. ¿Cómo aplicas? Es muy sencillo. Tenemos una página de Internet en la que la ley nos dice que la población puede acceder a dicha liga electrónica, www.inegi.org.mx, en la parte de estadísticas, concretamente metodologías en consultas. Ahí la sociedad en general puede ingresar, poner su sugerencia, y entonces esa sugerencia se aplicará en unas pruebas piloto que estaremos realizando el próximo año. ¿A partir de cuándo empieza en sí el Censo? El Censo inicia de las actividades que se dan en la consulta pública, que corren del 21 de agosto al 30 de noviembre, y el Censo se estará levantando en todo el mes de marzo de 2020. ¿Se entrega el primero de enero de ese año o para cuándo lo tienen considerado? En marzo de 2020 se recolecta la información, se procesa y estamos esperando entre noviembre y diciembre de ese mismo año, vamos a ser el primer país que el año en el que se levanta la información es el año en el que se va a publicar la información. Pues les viene mucho trabajo. Es correcto, pero yo creo que va a haber un tema muy importante y es porque agradecemos la invitación, porque por primera vez el Censo va a haber la posibilidad de que lo contestes ya no solamente en un cuestionario en papel, que íbamos a tu hogar a entrevistarte, sino que también tú vas a poder contestarlo vía electrónica. Entonces ahí va a depender mucho de la participación ciudadana, eso le va a poder dar, además de que a nuestros informantes una mayor facilidad de contestar el cuestionario, también mayor confidencialidad a su información. Entonces, como tú lo desees, si quieres que vayamos a tu vivienda, si quieres contestarlo vía telefónica o si quieres contestarlo por internet. En relación a este proyecto que involucra a la vivienda, ¿qué tanto se verá impactado por los sismos de septiembre? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir también, cuáles son los impactos. Indudablemente, ahorita estamos discutiendo con las diferentes autoridades locales. Recordarás que desafortunadamente en las viviendas donde ya se colapsó, no hay nada que medir, la población migró. Entonces en el Censo se va a poder identificar hacia dónde haya migrado. ¿Cuál es el objetivo de un proyecto así? Bueno, el objetivo de un proyecto de esta naturaleza es que como sociedad sepamos cuántos somos y qué características tenemos, tanto sociodemográficas como económicas. Eso es fundamental porque con eso el país y todos los países que nos estamos preparando para la Ronda 2020 vamos a hacer política pública en el próximo decenio. Entonces es muy importante que lo que tú participes como ciudadana en el Censo 2020 va a repercutir en política pública en los próximos 10 años, de 2020 a 2030. Entonces esa es la relevancia y el porqué de la participación de la sociedad. Con esa información van a destinar recursos, con esa información tomarán toda una serie de políticas públicas, insisto, a lo largo de una década. Entonces es muy importante que la sociedad entienda la relevancia. Es el máximo ejercicio cívico que existe en un país. No hay momento en el que la sociedad se mueva tanto como en un Censo de Población y Vivienda. Entonces esa es la relevancia del próximo Censo de Población y Vivienda. ¿Qué tanto cambian los números de un proyecto? Mucho de la dinámica demográfica hay. Estamos detectando un incremento en la migración. ¿Algo leí de eso? ¿Le está yendo bien a ese estado? Es correcto. Entonces, mucho depende de las características de cada entidad federativa, las zonas fronterizas, nos estamos preparando ya inclusive con la encuesta nacional de ocupación y empleo, que por cierto también está en consulta pública, porque vamos a estar monitoreando lo que son las ciudades fronterizas de Mexicali, Ciudad Juárez, Reynosa. Gracias. 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 Gracias por ver el vídeo.